¿A qué estamos dedicados aquí? A la historia. ¿Y por qué? Porque el pasado determina el presente y el presente determina el futuro. Entonces estamos pensando un poco sobre eso. Yo voy a hablar específicamente sobre un tema importante ahora, es el pico petrolero. Todos los recursos naturales llegan a un punto óptimo y de ahí en adelante empiezan a hacerse más escasos, más difíciles de extraer, más costosos. Bueno, aparentemente, y lo dice el vicepresidente de Rusia, el pico del petróleo sucedió en 2019. De ahora en adelante vamos hacia un mundo en que va a haber cada vez menos petróleo. Eso te explica todas las guerras que ha habido, el acoso contra Venezuela y el conflicto de Ucrania. Venezuela tiene la mayor reserva de hidrocarburos del mundo.